Si bien mi oficina se encuentra en la capital de la provincia de La Rioja, tenemos otras oficinas en el interior, estamos priorizando y focalizando toda la energía en el que sean lo suficientemente operativas las oficinas que se encuentran en el interior para poder dar respuesta a la gente. Es decir, de que no todo sucumba en la oficina de capital, en donde vemos una gran afluencia de gente desde el interior, en donde no estaba encontrando una respuesta, o al menos no de la manera, digamos, dinámica en la que se requiere. Por ello, era importante ver el tema de las capacitaciones, capacitaciones que se están articulando, que se están buscando diagramar a fin de que cada vez sean más operativas y se pueda dar respuesta. Pero también estamos en una etapa en la que, atento a, digamos, una desprolijidad, una falta de inteligencia, creería yo, por parte del Ejecutivo Provincial en La Rioja, estaba operativa una oficina en el extremo sur de la provincia, respecto de la cual se ha requerido, se entregue ese edificio que estaba incomodado. Con lo cual, genera que la gente tenga que movilizarse de largas distancias, estamos hablando siempre de la capital, y que tengan que afluir todos a una sola oficina en el viejo centro de la ciudad capital. Con lo cual, genera una sobrecarga, y estamos llegando a completar y a trabajar con toda esa gente, sin embargo, para la comodidad y la necesidad de las personas, es importante poder ir articulando, y es en lo que se está trabajando a través de Jefatura Regional, para poder articular todos los medios posibles de poder contener a toda esa gente que hoy no va a encontrar una oficina de ANSES en las cercanías. Siempre recordando esto, de que muchos de los trámites terminan recaballando en la zona de capital de la provincia de La Rioja, ya que todas las oficinas que están en el interior, no todas cuentan con todas las atenciones o todas las áreas. Es decir, no todas pueden hacer la parte previsional, o sea, de jubilaciones y pensiones. Entonces, por ello, estamos en una etapa en la que estamos abordando toda esta temática, dialogando e inclusive buscando de mantener que las cosas puedan dar respuesta, que la ANSES pueda dar respuesta a la gente, batallando con estas medidas que está tomando por parte del Ejecutivo. En lo demás, y como planteaba la doctora Juárez, siempre desde la llegada y desde esta gestión se ha tratado de ir acompañando a todas las medidas que de gestión nacional se vienen haciendo, auditando, controlando, mirando muy cercanamente el tema de las pensiones que han sido mal asignadas o aquellas que no pueden realmente validar cuál es la situación en particular de cada uno. Nosotros tenemos algunas zonas en particular en donde vemos una gran afluencia de pensiones por invalidez que han sido anteriormente otorgadas, las cuales se están analizando actualmente. Así que bueno, en líneas generales se trabaja para que podamos cada vez más llegar a la gente, dar respuestas, respuestas eficientes y atenderlos como realmente la población de la Rioja se merece. Es la provincia más grande dentro de la regional. Tenemos alta demanda en todos los beneficios que ANSES da. Y bueno, hay aspectos, unos tips para darle a la población que va continuamente a nuestras oficinas de los importes retenidos. Que aquí algo comentó Miriam de algunos de los motivos que es el consumo en tarjeta o también las transferencias que recibe la gente que por ejemplo que vende ropa por internet, zapatos y dice no tengo empleo, soy desocupado, pero ahora esas acreditaciones te dan un indicio que no es que estás desocupado si estás recibiendo dinero de diferentes quits. No una transferencia de tu papá ni de tu mamá, sino de diferentes quits que no tienen ninguna vinculación familiar con vos. Entonces eso el sistema hoy también lo capta y no solo incide en algún beneficio que tenga, sino en asignaciones familiares también. Y otra cuestión que estamos viendo son los datos de migración. De mucha gente que salió a Bolivia, Paraguay, Chile y no volvió al país como correspondía. Porque esto hay que ser muy claro. Entonces hoy el sistema migración con ANSES cruza datos y suspende la prestación porque según migración la persona que está físicamente en la oficina se encuentra en Bolivia. Porque no volvió, salió en el año 17, 19 y hoy no tiene registrado ese ingreso. Eso es un tema muy frecuente que se está dando y la solución más práctica es que vuelva a Bolivia e ingrese correctamente. Trámite migración es complejo y es lo que está pasando mucho en estos últimos periodos. Después, si hay muchas consultas bancarias de por qué cobro menos de lo que ANSES acredita y mayormente es porque consumen con tarjetas de ese banco. A nosotros nos toca mucho Banco Santiago del Estero. Entonces la consulta no tiene que ir a ANSES sino tienen que ir a la institución bancaria para ver cuál es el motivo de por qué no cobran lo que ANSES le acredita. Así que, bueno, es mucha la gama. Nosotros estamos atendiendo, como decimos la gente también, no vayan a las 5 de la mañana, 8 de la mañana se abre, 2 y media de la tarde pueden ingresar y se atiende a todos. Nosotros estamos con una capacidad de atención de cerca de 700 personas por día sumando todas las oficinas de la provincia y salen todos con sus trámites resueltos, aceptados o corregidos. Así que en eso ANSES hoy y gracias a la gestión que estamos haciendo en conjunto todos, ha mejorado la atención y la espera en la evacuación de los trámites.